Marcia Olivera Para el Perú y América Desde que tú me dejaste No he dejado de sufrir El silencio que dejaste No me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado No sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas Que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Siento tu ausencia No puedo vivir sin ti Por eso lloro Por eso sufro Cariño mío El tiempo y la distancia Es tu mejor enemigo Desde que tú me dejaste No he dejado de sufrir El silencio que dejaste No me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado Si no vuelves a mi lado No sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas Que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Así Rico Sabroso Abajo las penas Arriba el amor Hay que vacilarse Bailando y cantando Abajo las penas Arriba el amor Hay que vacilarse Bailando y cantando Recorriendo todo el Perú Con producciones Pollito Show Goza 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 Dajama Estudios Excelencia ¡Oyeme! Para mi gente de Jaén Cajamarca Uyapaisita Julián Carrión ¡Acaricia el arpa!